Bueno, Cor Magdalena es una entidad creada en la Constitución, es una entidad constitucional que tiene la función de velar por todo lo que tiene que ver con estos 1.500 kilómetros del río Magdalena, de la cuenca del río Magdalena. Se encarga no sólo de lo que tiene que ver con la navegabilidad, tiene también funciones desde el punto de vista de la coordinación de todos los actores que confluyen en el río Magdalena. Tiene también que trabajar en los aspectos ambientales del río, la recuperación de la cuenca, trabajar coordinadamente también junto con todos los municipios ribereños y los departamentos para poder encontrar proyectos que permitan la productividad y el desarrollo alrededor del río. Hoy tenemos una entidad fortalecida, una entidad que ha una vez más comprometido con estos municipios. Hoy Barranca Bermeja, y esta fue una instrucción y una decisión de nuestro gobierno, Barranca Bermeja es la sede principal de Cor Magdalena, no es Bogotá, es justo esta ciudad, Cor Magdalena, este distrito. Y también hemos empezado a hacer presencia en otros municipios para poder llevar la función de Cor Magdalena a estas regiones. Hoy una Cor Magdalena mirando su río, mirando el desarrollo del río, trabajando con los municipios, con los gobernadores. Una junta directiva también debo decir totalmente comprometida, una junta directiva donde hay participación también del sector privado, de los departamentos, los municipios. Tenemos cinco ministerios, un representante del presidente, evaluando proyectos y encontrando cuáles son esas iniciativas y esas estrategias que nos pueden permitir que este gran río, nuestro río de la gran Magdalena, sea un motor de desarrollo para nuestro país.